6 con 9, empezamos con la información. Con bombos y platillos, el gobierno ha señalado de que Bolivia es parte de los BRICS, ¿no? De este grupo de países conformado, por ejemplo, por Rusia, China, Brasil, solo por nombrar algunos. Pero la gran pregunta es, y de seguro que usted también en casa se hace la misma cuestionante, ¿de qué nos sirve a los bolivianos ser parte de este grupo poderoso denominado así a nivel mundial? ¿Qué beneficios vamos a obtener? Ojo, somos parte, pero como asociados. Vea. Es una prueba tangible de crear un nuevo orden mundial. Ir en contra del capitalismo y derrocar la hegemonía del dólar americano. Ninguno de los países que forman parte, los más poderosos, tienen una capacidad para hacer los grandes negocios que hace Estados Unidos. Bolivia forma parte como socio del bloque geopolítico o económico, como prefiera llamarlo BRICS, por sus siglas de los países iniciales que fundaron este bloque. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Junto a otras 12 naciones como Cuba, Uganda, Nigeria, Vietnam, entre otras, que lo que tienen en común es que son países pobres con regímenes muy poco democráticos, inclusive con dictaduras, populistas, izquierdas, comunistas o socialistas. El manejo de capitales en la bolsa de Nueva York no alcanza a ninguno de los otros países, ni juntos todos los BRICS. Pues es más un juego de política exterior, es un juego de geopolítica, es un apoyo para cualquier actividad que tenga particularmente Rusia y la China. Para fortalecer el despliegue de un desarrollo conjunto y de beneficio mutuo, basado en los grandes avances de la ciencia y la tecnología, la conectividad digital y las energías renovables. ¿Qué beneficios tendrá el formar parte de este bloque económico? Somos la primera reserva mundial de litio. Poseemos importantes reservas de gas natural, minerales tradicionales y tierras raras. Estamos en el proceso de industrialización y nuestra participación en el BRICS pretende el beneficio mutuo de este nuestro proceso. Chile es el país que está produciendo más carbonato de litio y empezó hace algún tiempo ya a hacerlo. Bolivia ha gastado mil millones de dólares en llegar a tener lo que tenemos, que prácticamente es nada. Más hubiera valido la pena que esos mil millones gastados en litio se destinen, por ejemplo, al turismo. Que va a tener un mercado posible, importante, ya que BRICS reúne aproximadamente al 50% de la población del mundo, que es más de 3 mil millones de personas. También va a tener una cooperación mediante un financiamiento del banco BRICS o de sus países miembros a través de créditos externos. Las desventajas. Vamos a estar en constante déficit comercial porque lo que nosotros podemos ofertar es simplemente materias primas, gas natural, litio, minerales, entre otros. Y lo que hemos comprado, como por ejemplo de China, ha sido siempre productos manufacturados. Entonces, segunda desventaja sería de que se puede generar una gran dependencia, tanto económica como política, precisamente a través de los créditos externos que recibamos de BRICS o de sus países miembros. Son más para favorecer a esos países y nosotros ahí para mostrar que Bolivia está en ese juego de estos países de los BRICS, pero posiblemente ha ido a extender la mano. El asunto está que yo no creo que le hayan puesto ni un real.